Bienvenidos a la clase de música con el profesor Pedro Morales hoy estamos dando la clase de música desde casa porque todos tenemos que estar encerrados jugando divirtiéndonos en casa y al mismo tiempo aprendiendo sin olvidar que debemos lavarnos siempre las manos si queremos toser o estornudar hacerlo de esta forma y siempre seguir las instrucciones de nuestros papás en casa hoy me acompaña una niña de 5 años de edad ella se llama Isabela y a ella hoy le vengo a contar un cuento igual que a ustedes pero antes le voy a decir a Isabela que los salude porque ella nos va a acompañar en este cuento hola Isabela hola Isabela el día de hoy yo te voy a contar un cuento y también le voy a contar un cuento a los chicos que nos están viendo por la pantalla sabes el cuento es el cuento de las notas musicales y para eso yo te voy a invitar a que te sientes a que veas acá porque yo te voy a contar el cuento que probablemente sea muy cortito pero espero yo que tanto tú como los chicos que nos aprendemos muy bien vamos a poder tocar un instrumento musical sabías eso es la magia pero para eso yo necesito que los chicos que nos están viendo por la pantalla y tú pongamos atención al cuento bueno hace mucho tiempo existía en un lugar muy lejano tres niñas que eran hermanas una que se llama Silvia otra que se llama Laura y otra que se llama Soledad ellas eran tres hermanas a ver lo voy a decir yo primero y tú lo vas a repetir Silvia, 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 Laura, Laura y Soledad, Soledad lo vamos a hacer otra vez Silvia, Silvia, Laura, Laura y Soledad ahora lo vamos a hacer y que los chicos junto contigo lo repitan allá en casa chicos ustedes van a repetir junto con Isabela Silvia, 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 Laura y Soledad ellas tres eran unas hermanas acá les presento a Silvia ella es que las dos tenían chonguitos aquí está Soledad es que se parece esto era Soledad y esto era Silvia tú dices que esta es bueno cambiemoslo porque Isabela dice que no son lo mismo pero vamos a ver Isabela dice que quiere que esta sea Silvia que esta sea Soledad y que esta sea Silvia esta se llama Laura porque Silvia es esta bueno vamos a ver entonces Silvia, Laura y Soledad vivían en la misma casa porque eran unas hermanas ellas dormían en la misma habitación porque su casa no era tan grande como la casa de algunas personas y dormían en la misma habitación en diferente cama acá imaginemos si dormían solas en la misma habitación pero imaginemos que debajo de cada una de ellas está una cama entonces aquí está la cama de Silvia, la cama de Laura y la cama de Soledad Soledad todas las noches pobre Laura ¿sabes por qué se llamaba Laura? porque era la de en medio por eso se llamaba Laura porque ella quedaba en medio, era la de en medio ¿y por qué ella se llama Soledad? ella se llama Soledad porque así también se llama la mamá ahí te voy a explicar y ella se llama Silvia porque así le quisieron poner también a ella en su casa entonces Silvia, Laura y Soledad entonces a ver si están poniendo atención los chicos de la casa y tú les voy a demostrar les voy a señalar a una de las chicas y me van a decir ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llama esta chica? Silvia esta de al otro lado Soledad y la de en medio Laura muy bien entonces chicos vamos entendiendo ya sabemos que son tres chicas Silvia, Laura y Soledad ella le estaba contando duermen en la misma habitación pero en diferente cama Silvia y Soledad les gustaba platicar mucho pero Laura le gustaba dormir mucho cuando Silvia y Soledad se ponían a platicar en las noches Laura se tapaba los oídos yo creo que ella y ella eran las platicadoras y ella era la dormiluna y ella era la dormiluna porque ella era la más pequeña de edad ella tenía ella tenía 10 8 y 5 así como tú y como algunos chicos que nos están viendo a través de la pantalla 10 8 y 5 entonces ¿quién es la mayor? ella es la mayor ella es la mayor ella y ella también ella no porque si ella tiene 10 es más grande y ella tiene 8 ají ella es como que la más... no, ella es más pequeña pero entonces ¿por qué se quedaba durmiendo en medio? ya sé porque era un poquito miedosa tú eres miedosa yo no no no, yo no duele a ver si te voy a hacer una pregunta y tú me dices si te da miedo eso a ver chicos a ustedes también a ver si les da miedo lo que a Isabela le da miedo a ver si tú no eres miedosa me vas a decir sí o no ¿te dan miedo las cucarachas? no ¡mah! de verdad ¿de miedo? ¿y las que vuelan? tampoco las toco todas te voy a traer un día una cucaracha a ver si es cierto que lo toco ¿te dan miedo las arañas? no ¿te dan miedo los ratones? no, los ratones me dan miedo ¿ahí lo viste? porque esos ratones muerden bueno algunos si uno no los molesta sí pero ahorita no es el tema de los ratones es el tema de la Silvia, Laura y Soledad tú tienes razón ella está en medio ¿sabes? porque era la más pequeña porque la mamá le decía chicas cuando estén durpiendo cuiden a su hermanita Laura porque cuando ella tiene miedo a cualquiera de las dos puede recurrir en la noche como hay algunos chicos que en la noche como a Soledad y a Silvia sí, porque a algunos niños en la noche les gusta dormir con la luz encendida y ese era otro problema siéntate siéntate porque te voy a seguir contando jala para acá tu silla jala para acá tu silla Isabela porque si no los chicos de su casa ya no te van a poder ver como yo que duermo así entonces te cuento Isabela ponen atención aquí chicos ustedes no están poniendo atrás Silvia y Soledad platicaban mucho y sabes cómo platicaban hola, hola Soledad ¿cómo te fue en el colegio? tan fuerte muy bien imaginemos que tú eres Silvia imaginemos que tú eres Laura si tú fueras Laura ¿cómo estarías? a ver si tú fueras Laura ¿cómo estarías entre estas dos chicas que están platicando? estaría sufriendo hola Silvia hace como que fuera Laura pues hola Silvia ¿cómo te fue? muy bien Soledad ¿qué jugaste en el colegio? y así chicas descállense verdad así decía Laura chicas ya déjenme dormir porque mañana tenemos que ir al colegio bueno se llegó a la hora de dormir apaguemos la luz y cuando apagaban la luz ahora quien era la que no quería dormir Laura porque Laura decía encienda la luz porque tengo miedo y Silvia decía no yo no puedo dormir con la luz encendida yo tampoco y la apagaban y Laura enciéndanla y la encendían y la apagaban y la encendían y las pobres chicas pasaban toda la noche haciendo un relajo que la mamá les tenía que decir ay ya muchachitas cállense dejenos dejen dormir porque mañana tenemos que ir al colegio y si no duermen van a llegar con los ojos así con sueño y se van a dormir en el escritorio así y la maestra le va a decir y ustedes ¿por qué no duermieron la noche? y le van a tener que contar la verdad por estar discutiendo unos porque platicaban mucho y otros porque no les gustaba porque bla 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 y otros porque no les gustaba la oscuridad porque era miedosa las tres se molestaron porque ya no podían dormir juntas por la diferencia de edades porque a ella le gustaba platicar con ella y porque a ella no le gustaba dormir con la luz parada y entonces sabes a quién fueron a decirle a quién a la mamá las voy a quitar de acá y te voy a mostrar cómo fue que llegaron con la mamá adiós Laura y adiós Soledad Soledad bueno la mamá la mamá te voy a mostrar sabes en dónde trabajaba la mamá la mamá trabajaba en un edificio de 5 pisos ¿cuántos pisos tenía ese edificio? 5 pisos ella era la dueña de ese edificio como que si es la jefa era la jefa y era la dueña porque ella tenía que estar en su edificio todos los días viendo que todo estuviera en orden te voy a mostrar ¿cuántos pisos tenía el edificio? 5 a ver chicos ustedes ayúdenme a contar en casa y tú me vas a ayudar aquí también a contar cuando ya me cuando me vaya a pasar de 5 me tienes que decir hasta ahí 1 2 2 3 4 y 5 sí así y sabes cómo era la señora clave de sol así se llama ella clave de sol por eso es que Soledad se llama como ella Soledad y la mamá se llama clave de sol ¿cómo se llama ella? clave de sol y fíjate que la pobre señora clave de sol tenía que estar controlando todo su edificio empezaba por su oficina la oficina de ella quedaba en el piso número 2 empezaba por su oficina bajaba, subía y la señora clave de sol luego de estar hasta arriba tenía que bajar mira y así se la pasaba es una letra musical es una letra musical y así se la pasaba todo el tiempo tenía que ir a revisar la señora clave de sol subía y volvía a bajar es una letra musical es una letra musical como dice Isabela ella se llama señora clave de sol la señora clave de sol se cansaba todo el tiempo de estar bajando subiendo y bajando y subiendo para que parezca una señora clave de sol le vamos a hacer su nariz su ojo y su boca eso parece un mono un mono un mono y su pelo de señora esto parece un mono aquí hay un pie y las manos las manos entonces ¿sabes qué pasó? ¿qué? llegaron una de las chicas a contarle a su mamá que ya no quería dormir en la misma habitación de sus hermanas y quién crees que llegó primero ¿quién? Soledad la que se llamaba como ella a ver a ver ¿y por qué no le pido el pie? tocó la puerta de la oficina de la mamá a ver toca tú la puerta aquí aquí y la mamá decía ¿quién es? y la chica decía yo tú vas a ser Soledad y yo voy a ser la mamá sí tú vas a repetir lo que yo te diga o tú te lo vas a inventar sí entonces yo soy la mamá toca la puerta ¿quién es? yo ¿cómo te llamas? soledad hija tú te llamas Soledad sí pasa adelante la mamá le abrió la puerta de la oficina y le preguntó hija ¿y por qué me vienes a visitar mi oficina? es que ya no queremos dormir juntas con mis hermanas ya no ¿y por qué ya no quieren dormir juntas si se la llevan muy bien? ¿qué pasa? es que discuten mucho sí discutimos mucho entonces ¿cómo? y no le gusta que apaguen la luz yo sé entonces como la señora clave de sol era la dueña de un edificio que hizo esta chica que se llama Soledad fue hasta su trabajo a decirle que le diera un piso de su edificio entonces le dijo Soledad ¿puedes darle un piso de tu edificio? y la mamá le dijo dime tú porque tú eres Soledad ¿puedes darle un piso de tu edificio? ¿puedes darle un piso de tu edificio? y la mamá le contestó ¿qué cosa? o sea que ¿quieres vivir en un piso solo para ti? sí está bien ¿qué piso te gustaría de los cinco? a mí me gusta el más alto ah siempre todos quieren el más alto ¿y por qué quieres el más alto? porque yo soy la más alta eh recuérdate que la hermana más grande es Silvia porque ya tiene 10 tú solamente tienes 8 pero no te puedo dar el más alto porque puede ser muy peligroso ¿y si me puedes dar el más pequeño? ¿sabes qué Soledad? ¿qué? como tú te llamas igual que yo yo me llamo Clave de Sol y tú te llamas Soledad te voy a dar mi oficina ¡yay! ¿cuál era la oficina de ella? era esta ¿y esa qué piso es? contemos los de abajo por arriba piso 1 es el piso 2 entonces Soledad vas a vivir en el piso número 2 vamos a imaginar que Soledad va a subir a un elevador y si yo soy las 3 chicas ah tú vas a ser las 3 chicas imaginemos que aquí está el elevador mira Isabela córrete para allá para que puedan ver los chicos de su casa aquí está el elevador ¿en qué piso es que la mamá le dio a Soledad? en el 2 entonces si esto es un elevador un ascensor como le llaman tú me vas a decir en dónde tengo que parar el elevador para que ella se quede ahí bueno vamos pues ¡allí! ya llegamos a tu habitación Soledad ponla tú en el número 2 por favor Isabela vamos a ver ajá ahí está ocupando mira ahí está ocupando también el piso 3 entonces la vamos a bajar un poquito un poquito un poquito aquí que sí y venía la otra niña no cuando llegó ¿cómo se llama ella? ehm Soledad Soledad cuando llegó Silvia a la habitación de ellas y no encontró ni la cama ni la ropa de su hermana Soledad ¿qué crees que pasó? ¿qué? se asustó y fue corriendo hasta el trabajo de la mamá y le fue a contar muy asustada que su hermana se había desaparecido quieres ser tú Silvia pero tienes que llegar a ser asustada y yo voy a ser la clave de Sol y me tienes que contar así mamá tenemos un gran problema se desapareció Soledad vamos pues vamos a hacerlo cámaras acción mamá primero tienes que tocar la puerta de mi oficina yo soy la clave de Sol y estoy en mi oficina haciendo unas notas acción ¿quiere tocar la puerta? yo ¿quién es yo? no la conozco Silvia Silvia no la conozco como la mamá no se recordaba del nombre de su hija entonces Silvia volvió a tocar esta vez la puerta pero más fuerte ay ¿por qué no me dejan trabajar estas personas que están tocando la puerta? váyase de aquí déjeme trabajar en paz no soy tu hija mamá Silvia eres mi hija entonces la mamá le abrió la puerta a su hija Silvia y le preguntó ¿qué pasaba? porque tanto al poder mamá mamá Soledad se desapareció ¿Soledad se desapareció? ¿y qué se hizo? no sé a ver te voy a hacer unas preguntas y tú dime para averiguar todo ¿cuando tú entraste a la habitación estabas su cama? no ¿sus juguetes? no ¿su ropa? no es que ya te pregunto ¿qué pasas? no a ver otra vez las cámaras acción ¿cuando tú entraste a la habitación estaba su ropa? no ¿sus juguetes? no ¿por qué hablas ahora así? bueno no te preocupes la mamá le explicó a su hija Silvia todo lo que había sucedido y le dijo no te preocupes hija tu hermana está ahora viviendo a partir de este día en este edificio entonces Silvia se puso muy enojada a ver hace cara de enojada así mero y me vas a decir ¿verdad que solo ella la quieres? porque estoy una consentida decímeme ¿verdad que ella solo la quiere? ah pero con la cara de enojada ¿verdad que solo ella la quiere? ella es tu consentida ¿y por qué dices que es mi consentida Isabel Isabel es que me cubro el nombre? ¿y por qué dices que ella es mi consentida Silvia? porque Silvia es ella te vamos a poner aquí para que digamos que sí ¿y por qué dices que ella es mi consentida? porque decime porque se llama como tú porque se llama como tú por eso no es mi consentida a las tres las quiero por igual pero solucionemos este problema ¿qué es lo que quieres entonces? un piso un piso o sea que tú también quieres vivir en el edificio y quieres dejar la habitación allá donde vivíamos antes y si yo soy las tres chicas si tú vas a ser las tres chicas o sea que tú quieres vivir aquí también si y que piso quieres quiero el de arriba que no se puede el de arriba es cierto que tú tienes 10 años y quieres la mayor pero sabes si estás viviendo hasta arriba puede ser muy peligroso entonces yo lo que quiero es que todas se quitan no se puede arriba ay entonces vivo en este piso ¿el cual? en el... señalamelo y para que los chicos también lo aprendan en casa así yo les digo le vamos a poner un número para que mejor me digan el número este es el piso número 1 mira Isabela este es el piso número 2 este es el piso número... este es el piso número... este es el piso número... bueno yo lo voy a decir con música y tú me lo vas a ir diciendo el número del piso yo te digo y tú me respondes este es el piso número... 1 este es el piso número... 2 este es el piso número... 3 este es el piso número... 4 y este es el piso número... 5 entonces dime Silvia ¿en qué piso quieres vivir? quiero vivir en el 4 en el 4 en el 4 fíjate que no se puede porque el 4 es una bodega y no podemos dime otro en el 2 en el 2 ya está tu hermana ella vive en el 2 tu hermana que se llama su hermana yo quiero vivir en el 4 en el 4 que no se puede en el 4 porque es una bodega el 2 es donde vivo dime otros porque todavía hay otros en el 1 en el 1 no sabes por qué ¿por qué? porque eso es el lobby o sea es la... el lugar donde llegan las personas y dicen eh vengo a preguntar ¿en dónde queda tal piso? ¿o acaso quieres que ponga tu cámara donde toda la gente te esté viendo todo el tiempo? y que te escuchen roncar ay no... qué vergüenza entonces mejor dime otro queda uno que no me has dicho no me has dicho uno el 5 ya me lo dijiste el... el... a ver chicos ayudémosle a Isabela ¿cuál es el que queda? el 3 ¿3? ¡el 3! ¡ay sí! el 3 la mamá se dio cuenta que estaba libre y por lo tanto se lo dio vamos Isabela ahora tú vas a hacer el elevador y yo te voy a decir ¡ay! ¡ay! jaja desire ajaja jajaja agáralo pues desde dónde viene el elevador vamos a ponerlo desde abajo porque recuerden chicos cuando uno entra a un edificio cual es el primer piso ¿el de abajo o él de arriba? es el de abajo entonces si empezamos desde arriba solo con que hayamos venido en helicóptero o en otra cosa Pero vamos a empezar desde abajo a contar Dale pues Isabela Pon tu elevador y paras donde tú creas Que es el piso número 3 Ya te pasaste Ahí Entonces vamos a quitar ¿Cómo se llama ella? Soledad Silvia, ya, a ustedes no se les ha olvidado A esta muchachita se le dieron las cosas Se parece a un pececito que se llama Dory De una carita ¿Tú conoces a Dory? Sí ¿Quién es Dory? Dory es de una película de Disney Ahí estás, te estás haciendo propaganda Publicidad Silvia vive en este Qué alegría Se acabaron los problemas Pero todavía Pasa algo Isabela, ¿qué pasa? Que viene la otra niña Viene la otra niña ¿Sabes? Cuando llegó Laura Ahora tú vas a ser Laura Ahora vas a ser Laura Cuando llegó Laura A su habitación Y se dio cuenta que no estaba La cama de Silvia Ni la cama de Soledad Ni sus juguetes Ni nada Se asustó tanto Hace una cara de asustada Y dijo ¿Dónde estarán mis hermanas? ¿Dónde estarán mis hermanas? Inmediatamente Inmediatamente Ella se fue corriendo Para donde estaba la mamá Y otra vez Tocó la puerta Espérate Porque todavía no La mamá estaba Trabajando sus tareas En la oficina Y qué casualidad Que en el mismo día Le habían ido a interrumpir Tres veces Esta es la tercera La mamá Se llama Clara de Sol La chica que va a llegar En este momento Se llama Laura Bueno yo voy a ser la mamá Voy a estar trabajando En mi oficina Y tú llegas a tocar En la puerta Cámaras Acción Y ahora ¿Quién está atacando A la puerta? Primero que vino Mi hija Soledad Que quería vivir En otro lugar Y entonces Me pidió un piso Yo le di el piso Número 2 Luego que vino Silvia Y por la misma razón Yo le di el piso Número 3 Solamente hace falta Que venga Laura Espero que no Pero Voy a seguir haciendo Mis trabajos De la oficina ¡Ay! ¿Quién toca a la puerta? ¡Yo! ¡Laura! ¡Laura! ¡Sí! ¡Laura tu hija! A ver Vamos a ver Prendiendo que quiere Laura mi hija A ver Laurita Miremos para acá Al público Porque el público Tiene que ver Tu Tu monedita Tres ahí Tu dibujito Dime Laura ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué estabas Tocando tan fuerte Y como que te venía Corriendo un perrito Y que te quería morder A ver Dime Laura ¿Por qué venías corriendo? Es que Ya no encontré Nada de mis hermanas ¡Nada! Te voy a hacer una pregunta Y me vas a decir ¿Estaba la cámara de Silvia? No Vas a ir haciendo una cara así Como de Cámara de acción Estaba la cámara La cámara Estaba la cámara de Silvia No Es que me convení Porque estaba yendo a la cámara Los juguetes de Soledad No La ropa de Silvia No La ropa de Soledad No ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque están aquí En el edificio Entonces Laura Laura se puso Muy enojada Carita de enojada Y dijo ¿Verdad que a mí no me vas a dar nada? ¿Verdad que? Ay Le olía todo Vas a decir ¿Verdad que a mí no me vas a dar nada? Pero Espera ¿Verdad que a mí no me vas a dar nada? ¿Y cómo quieres que te dé algo Si no me has pedido nada? ¿Qué es lo que quieres? En el edificio Del piso 5 Que no se puede en el 5 Porque el piso 5 está muy alto Piensa en otro lugar En el Mientras Laura pensaba ¿Cuatro? Así como que estás pensando Y es el cual Para los chicos en casa Mientras Laura pensaba Pedirle a la mamá También un piso de su edificio La mamá se puso a revisar Y todo estaba ocupado El piso número 1 No se podía Porque ahí era la recepción Donde las personas Llegaban a preguntar En relación a este lugar Espérate porque Les estoy contando a los chicos Mientras tú sigas pensando Así los chicos Nos ayudan a resolver Este problema El piso 2 No se podía Porque ya estaba Soledad En el piso 3 Tampoco Porque ya estaba Silvia En el piso 4 Menos Porque era una bodega Y en el piso 5 Tampoco Porque la mamá No quería que las chicas Estuvieran En un lugar muy alto Pero Podíamos darle una solución En medio de cada piso Habían Unas habitaciones Como espacios Entre cada Entre cada piso Entonces mira Isabela Aquí en medio del piso 1 y 2 Estaba el espacio 1 Otro 1 Sí porque estos son espacios Que habían en el edificio Espacios que también Se podían habitar Espacio 2 Espacio 3 Espacio 4 Y ya Entonces ese piso Tiene 5 Líneas Y 4 Espacios ¿Verdad? Sí A ver Digámosle a los chicos Chicos ¿Cuántas líneas Vemos en este edificio? 5 5 ¿Y cuántos espacios? 4 4 Entonces vamos a ver Qué es lo que le pide Laura a la mamá Y cómo resuelve Esto Ustedes nos van a ayudar A resolverlo en casa Mamá Quiero un edificio ¿Un edificio? Sí Mejor dirás Un piso O un espacio En mi edificio Un espacio A ver ¿Cuál espacio quieres? O cuál es el piso Quiero el 1 ¿El espacio 1? Sí Te voy a comentar algo ¿Qué? No se puede ¿Por qué no se puede? ¿Por qué solo ellas son tus preferidas? No, ellas no son mis preferidas ¿Y sabes qué? Tengo algo muy especial para ti ¿Qué? Te voy a dar el lugar más bonito del edificio Sí ¿Recuerdas? Allá cuando estabas en la habitación ¿Tú en dónde quedabas? ¿En medio o en las orillas? Entonces chicos Ayúdenos en casa Isabela va a adivinar ¿En dónde le vamos a dar El lugar para vivir a Laura? Entonces Si en la casa Tú estabas en medio ¿En dónde se te ocurre Que va a estar Laura En el edificio? Aquí Aquí no es Sí puede ser en medio Pero aquí Está el parqueo Le vamos a poner una P de parqueo ¿O acaso quieres dormir Donde se parquean los carros? Sí No, imagínate En las mañanas Van a estar sonando sus bocinas Y no te dejan dormir Entonces no puedes dormir En el parqueo Tampoco puedes dormir En donde la gente se llega A preguntar sobre el edificio Y en este espacio No se puede ¿En cuál crees? Yo creo que va a ser esto Hasta arriba no La mamá Como Laura Estaba acostumbrada En su habitación A estar en medio Le dio El espacio Número dos Para que quedara Ahora Como en la habitación Silvia Laura Y Soledad Soledad Vamos a ver entonces Isabela Hay chicos que están en la casa ¿En qué línea vive Silvia? En la línea número Tres Tres ¿En qué línea vive Soledad? En la línea número Dos Dos Y Laura Que vive en medio Vive en el espacio De Número Dos Dos En el espacio Número dos Pero sabes ahora Isabela ¿Qué te está ganando La chilipiolca? Le está ganando La chilipiolca Porque se está moviendo Así como Yo no sé ni qué le pasa Entonces sabes Isabela Algo ¿Qué? La mamá está muy contenta Porque ahora las chicas Ya viven en una sola habitación Un espacio para cada una de ellas En el edificio Chicos Y vamos a recordar Junto con Isabela Vamos a quitar a las chicas De Acá Y vamos a Hacer Un Examen A Isabela Sí Vamos a hacer Música de examen A ver Isabela Le vamos a hacer una pregunta No Eso lo voy a tocar yo Porque tú Isabela Mientras yo hago la música De suspenso Tú vas a A poner a las chicas En donde Viven Y si ellas Y si ellas Lo hacen muy bien Chicos Ustedes le van a dar Un aplauso desde casa Y nosotros también Aquí en En V Te voy a ¿A quién quieres poner primero Isabela? A Silvia Bueno Yo voy a tocar La música Isabela Ubica A Silvia Silvia Vivía Ayudémosle a Isabela Digámosle Silvia vivía En el número Tres Silvia vivía En el número Tres Díganle desde casa Silvia vivía En el número Tres Contemos las líneas Para ayudarle a Isabela Uno Dos Tres Yo me estoy viendo Isabela Pon A la niña Silvia En donde vive Chicos ¿Estará correcto? Yo creo que sí Entonces le vamos a dar Un aplauso a Isabela Pero vamos a bajar A Silvia un poquito Para que quede Acá Y no Deje nada Bueno Ahora le corresponde Poner a Soledad No Mejor que ponga Laura Laura vivía En el espacio Número Dos Vamos a ver Isabela En el espacio Número dos Muy bien Muy bien Un aplauso Para Isabela Porque ya te lo puso Muy bien Y por último A Isabela Vamos a poner A Soledad Ella vivía En la línea En el piso Número dos En donde vivía Soledad En el número Dos Recuerda que no tiene que quedar Del mismo tamaño Porque si no Pareciera como que Ella fuera Laura Entonces la vamos A poner acá Y esta es Soledad A ver chicos Ayúdennos en casa Y vamos a decir El nombre De las tres chicas Hijas de la clave De Sol Silvia Laura Laura y Soledad Y Soledad Y estamos Casi por finalizar Este cuento Pero ahora la mamá Tenía un problema Fíjate Isabela ¿Por qué? Cuando se tenían Que reunir Para almorzar Porque la mamá Las invitaba A almorzar La mamá Se iba Al parqueo En su carro Pero las chicas No se apunaban A bajar Entonces la mamá Ya estaba en el parqueo Y les decía Silvia Laura Y Soledad ¿Qué? Súbanse al carro ¿Qué será? ¿Cómo se dice? ¿Qué manda? Chicos Ahí se recuerdan ¿A qué qué? Lo vamos a practicar Otra vez Silvia Laura Y Soledad ¿Qué manda? Ahí está Pero no me grites Otra vez Pero sin gritar Silvia No Silvia Laura Y Soledad ¿Qué manda? Ya las estoy esperando En el carro Para irnos a almorzar Apresúrense Es que nos estamos cambiando Y peinando Y arreglando Está bien chicas Entonces no se preocupen Decía la mamá Y sabes A la mamá clave de sol Se le ocurrió una cosa Porque Si llamaba Silvia Laura Y Soledad A cada rato Era mucho tiempo De mencionar Silvia Laura Y Soledad Entonces sabes Cómo le dijo A Silvia ¿Sabes cómo? Usted Me está hablando De la locura ¿Sabes cómo le dijo Ahora a Silvia? ¿Cómo? Le dijo Sí ¿Cómo le dijo? Sí ¿Cómo crees que le dijo A Laura? La La ¿Y cómo le dijo A Soledad? Sol Sol Ya no le vamos a decir Silvia a Laura Y Soledad Le vamos a decir Sí, la, sol ¿Cómo se llama ella? Sí Ella La Lala Es Lala Es Lala Es Lala No Otra vez Chicos Ayudemosle a Isabela Porque Se le olvidan las cosas Silvia La Es que ya me di cuenta Que se le olvidan las cosas Porque mientras yo le estoy Explicando Ella está tocando Silvia Que no tocas ahí Porque no me estás poniendo atención Laura Y Soledad A Silvia ahora le van a decir Sí A Laura le van a decir La Y a Soledad le van a decir Sol Isabela yo creo que no puso atención Porque estaba haciendo otras cosas Pero le voy a preguntar A ver, Isabela ¿Cómo le van a decir ahora a ella? Le van a decir sí Sí Muy bien Muy bien A ella La Muy bien Falta la última Y a ella Sol Sol Un chocal de Isabela Y un chocal de cabezco De tener en la casa Porque estoy seguro Que le estaban diciendo ahí Sí La Y Sol A esta niña Que le está agarrando la locura Yo creo que le está agarrando la locura Porque ya es tiempo De ir finalizando Este cuento ¿Quieres escuchar la segunda parte? Sí Pero eso va a ser Hasta un próximo video ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el Silvia Laura y Soledad Ahora Que la mamá Le dice Sí La Y Sol La Y Sol Suena parecido a otra cosa Sí La Y Sol Ellas pueden hacer Música Con el sonido de este piano Te voy a explicar Porque el piano Tiene también Sila y Sol Y vamos a hacer Lo de los instrumentos Y vamos a hacer Lo de los instrumentos Pero eso va a ser En otro video Porque hoy el tiempo Se nos está terminando Entonces Vamos a hacer Lo de los instrumentos Pero lo vamos a recordar A los chicos Tú ayúdame Tú ayúdame Aquí Venga para acá No Esta va a ser Silvia A ver Silvia Toca a Silvia Solo una Silvia Muchachita Esta se llama Silvia ¿Cuál es Silvia? Esta Ahí está Escuchen chicos En casa ¿Será que el sonido De Silvia Con el sonido De Laura O con el sonido De Soledad Que ahora les vamos a llamar Si, La y Sol Es el mismo Este es el sonido De Si Escuchen Toca a Isabela Aquí Este es el sonido De La Y este es el sonido De Sol A ver Isabela Soy ¿Suenan igual? Si No Suenan diferentes Escucha este La diferencia entre Si La diferencia entre La Y la diferencia entre Sol Es que son diferentes sonidos ¿Quieres hacer música Con ellas tres? Si Pero lo vamos a hacer Hasta el próximo Eso 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 no lo habíamos practicado Esa es la forma Se detiene Digámosle a los Digámosle a los Chicos Que lo vamos a hacer Hasta el próximo Es que el tiempo Se nos terminó El tiempo Se nos terminó Chicos Isabela Ponte de Piper Que vamos a invitar A los chicos Si les gustó Este cuento De Silvia Laura Y Soledad Y quieren Que siga Una segunda parte Entonces Comenten Dejen su comentario Abajo Allá donde se puede Díganle a su papá Papá o mamá Decile Al Pedrito O al profesor Pedro Morales Que siga con la segunda parte Por favor Porque queremos Aprender a hacer música Con Sila Y Sol Si es así Entonces vamos a grabar Un video Muy pronto Le está ayudando Isabela Isabela Entonces Nos tenemos que despedir De los chicos Porque Esto se parece A algo que me sucede Muy seguido En la clase de música Cuando estamos contando Algún cuento Que los chicos Quieren seguir Pero el tiempo Se termina Se escuchó El timbre Se acabó La clase Se acabó La clase Nos vemos En el próximo video Nos vemos En el próximo video A ver Digámosle Adiós A Silvia Adiós Silvia Adiós Laura Y adiós Soledad Y también Le adiós A la señora Clave De Sol Que no la puedo borrar Porque es un papel Que pusimos aquí Y nos vemos En el próximo video Isabela Adiós Nos vemos En el próximo Video Dejen su comentario Abajo Por favor Si quieren Una segunda parte Del cuento Silvia Laura Y Soledad Y nos vemos Ahora si Yo me voy Adiós